El agua, un elemento a tener en cuenta en el desarrollo del juego sensorial y en el desarrollo motor y cognitivo. La curiosidad por la interacción de los objetos con el agua está presente desde edades muy tempranas. Primero en forma de divertimiento. Los objetos provocan ruidos y efectos al caer en el agua o al flotar. Más adelante, sobre los 4 o 5 años, nos invade una curiosidad más científica. Flotará un determinado... El estado líquido del agua es sin duda fascinante. Para un adulto puede parecer una obviedad, pero se trata de un material que se adapta al recipiente que lo contiene sin perder sus propiedades. Conserva el peso, el olor, el color e incluso la temperatura, un ratito al menos. Además, se mueve con facilidad. La gravedad nos permite jugar con ella. La atracción de los niños por el agua es evidente, por lo que brindarles dicho elemento para jugar y aprender mediante la experimentación es muy beneficioso. El agua es un elemento que encontramos en el medio natural, siendo imprescindible en nuestras vidas. Por esto, debemos aprovecharlo para motivar a los niños y niñas en la adquisición de nuevos aprendizajes útiles en su día a día a través de actividades.